Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Singido Ahí la pelota la tiene Seba Fernández La tiró y en el área chica Increíble cuando se había quedado el arquero El remate afuera al área de ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Y pico de Arizmendi El mamá Arizmendi tapando bocas El mamá Arizmendi diciendo Acá estoy yo, carajo Estuve 16 días en mi casa Pero acá estoy yo en la mitad de la cancha de Nacionales Acá estoy yo para sacar este lachigazo A los 3 minutos prácticamente del primer tiempo Y meterla en el ángulo superior izquierdo-derecho de Nicola Pérez Un golazo de Arizmendi Un golón del mamá De 40 metros Remantó frontal Se metió en el ángulo Y a los 3 minutos El volante de Nacional Diego Elmar Arizmendi Gutiérrez lo incluyó Y a los 3 minutos Nos está dando el triunfo ¡Gritano! ¡Nacional no más! Pasión, pasión Tricolor Es hacerte gritar un gol Totalmente fuera del libreto Nadie tenía esta versión de Arizmendi Pintiendo la pelota en el ángulo Pero en el ángulo mismo de lejos De 40 metros Y el partido se abre A los 3 minutos Comienzo ideal para Nacional En el partido Viviste el gol Con pasión Tricolor Corre para Nacional La tiene Alonso Alonso La pelota que le quedó ¡Porra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Porra! 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 ¡Gol! 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 Y este volante Que no solamente Corre y mete Pero estoy cansado De decirlo Estoy cansado Y no me voy a cansarlo Porque Porra Tiene una derecha exquisita Y otra vez Lo confirma Decíamos Hace instantes Se dará la ley Del ex No lo gritó Porra Por respeto Porque jugó en River Pero la metión Con el ángulo La pudrió de derecha Al palo zurdo De Nicola Pérez ¡Qué golazo! Jugada preparada Y porra No solo corre y mete Tiene una derecha exquisita Y nos da el segundo Nacional 2 River 0 Nacional lo más Pasión Pasión Tricolor Desastre De gritar un gol Es tarde de volantes Y es tarde Y es tarde de golazo Dos zapatazos tremendos Dos derechazos tremendos A los ángulos Para que Nacional Abra ventaja A los hombres del medio Pateando de afuera Y poniendo arriba Nacional Viviste el gol Con pasión Tricolor Yo le pego de afuera ¡Gol! 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 ¡Nacional lo más! ¡Nacional lo más! ¡Alonso! Y afuera del área Con espacios Alonso está Déjame la mí Se la pedía Henry Jiménez Al pie Se la pedían todos Y esta la voy a hacer yo Dijo Alonso Y no lo dejó ilusionar Se nació la River Y cuando River Se creyó Que estaba cerca Que podía hacer algo En este partido Alonso lo hace Deba a tierra Alonso lo deja Ahí abajo Y van Y van Y van Y van 23 Del segundo tiempo Y se va Aniquilando el partido El goleador Alonso Apareció Nacional 3 Y River Play 1 Nacional lo más Pasión Pasión Tricolor Desastre De gritar Un gol Para que no queden dudas Para que no haya reacción Para abortar cualquier posibilidad Que había En la jugada siguiente Había descontado River En la contracarga Una contra perfecta Definición de Iván Otro remate De afuera Del área Como hay que pegarle Para sacar distancias Enseguida Dos de diferencia Para que estén tranquilos Los tricolores De los tres puntos Viviste el goleador Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sin giro